Me dice que es una diosa, una reina, la gran cosa, pero aunque sigue tan divina, será siempre una belleza de cantina. Estamos en La Mejor con uno de los grandes, grandes artistas, con Don Chayo y los Cardenales de Nuevo León. ¿Cómo están? Pues bendito Dios, muy bien, muy contento de estar una vez más aquí en el macroevento de La Mejor. Y la verdad que me siento muy contento, muy orgulloso de que nos hayan invitado una vez más. Siempre llenan todos los eventos a donde van, pero pues los nervios siempre están. Pues mira, a nosotros nos gusta mucho esto, lo que hacemos nos gusta mucho y por eso venimos, porque bueno, aparte que nos invitaron, aquí estamos, hoy, mañana y siempre con todos y cada uno de ustedes. Y pues para enviarles nuestra música, nuestra música norteña, nuestra música norteña y romántica a toda la gente que se dio cita, hoy por la noche aquí, aquí en la Expo de Guadalupe. Y aparte el ambiente que traen todos es como medio entre relajado y para ponerse una buena fiesta. Bueno, eso es aparte, eso es aparte. Hay que convivir y con beber. ¿Y ustedes también le van a enviar? También también. ¿Qué es lo más raro que les han aventado sus fans? No, lo más raro pues de todo, este, prendas íntimas y pues más que todo besos. ¿Y las conservan o las van desechando? Sí, las conservan. Flores, flores, nos han aventado flores. ¿Pero qué hacen con la ropa interior? Ah, yo nada. Queremos saber por qué, no nada más les mandan. ¡La mamada! Deberíamos tener esa luz, si no permites a todos los que se escuchan de la mejor. Saludos a todos. Bueno, pues van a darlo todo en el escenario. Vamos a aprender a toda la gente. Todo, no, nada más la ropa. Ok. Entonces, vamos a ver qué pasa ahí arriba. Saludos a todos, que Dios los bendiga. Gracias. Y nosotros somos... ¡Cardenales de Bolón! Me dice que es una diosa, una reina la gran cosa. Pero aunque sigue tan divina, será siempre una belleza de cantina.